Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de NFTs como es costumbre en este canal y vamos a hablar de un montón de proyectos, un montón de proyectos que todavía no lanzaron así que tenés espacio, tenés tiempo para conseguirte un whitelist, para conseguirte un lugar en estos proyectos algunos son pagos, otros son premios, pero bueno, tenemos de todo en este video además te quiero hacer acordar de que estoy sacando una serie de videos educativos para la gente que recién empieza en temas de cripto y de NFTs el primer video de la serie que se llama ¿Qué es un NFT? ya está disponible en el canal para que lo veas también hay videos educativos sobre Phantom y Metamask, las dos billeteras más populares para Solana y para Ethereum bueno, esos videos te van a ayudar a configurar tu primer billetera de cripto y se vienen más videos al canal, ya hay por lo menos 2-3 videos rodados que están en postproducción y que bueno, van a entrar al canal en poco tiempo Bueno y como digo siempre, estos videos no son asesoría financiera las inversiones en criptomonedas y NFTs son consideradas de alto riesgo nunca, jamás, jamás inviertas en algo sin antes investigar por tus propios medios y si te interesan las cripturas NFTs te invito a que te suscribas a este canal haciendo clic en este botón de acá abajo porque subo contenido todas las semanas también en arroba archivo NFT en el resto de mis redes subo contenido todos los días bueno, vamos a empezar, pero antes de empezar con los proyectos para este video dejame repasar el flor de esta colección que te la recomendé en mi video anterior que te dejo vinculado acá arriba y acá abajo los critters, los critters se fueron a casi 27, sí podemos decir 27 solanas cuando hablamos en este canal de este proyecto los critters estaban en un flor de 16 solanas así que bueno, si compraste un critter y le hiciste de 330 dólares en estos poquitos días te felicito, yo lamentablemente no me compré un critter debería habermelo comprado porque la verdad que me encantan es una colección que me sigue gustando mucho como te dije, el meta del storytelling el meta de los proyectos que tienen una narrativa o una historia de fondo está resultando, o parece estar resultando muy efectivo anda y date una vuelta por el sitio de los critters que te lo dejo vinculado acá abajo que está realmente bueno, es uno de los sitios más lindos que he visto de arte pixelar anda y revisate este proyecto por si te llega a interesar me parece que tiene un arte que está muy muy bueno todos los proyectos que tienen storytelling de fondo parece que van a buenos lugares como te digo, es el meta del momento bueno, hablando de storytelling vamos a hablar del primer proyecto que tenemos para este video vamos a hablar de Experiments Experiments es un proyecto creado por Jerzy Jerzy es un youtuber muy conocido en el espacio de Solana es un youtuber que además hace un montón de contenido en vivo así que bueno, es una persona que te recomiendo que sigas porque tiene muy buen contenido y va a lanzar esta colección de Experiments estamos viendo en este momento el trailer que subieron que la verdad que está muy interesante tiene un arte que está muy bueno y es una colección que te permite acceso a un montón de cosas entre otras, obviamente grupos de alfa porque estamos hablando de un youtuber que se dedica a investigar proyectos o sea que tener un NFT de esta colección te va a permitir tener acceso a contenido en la parte de investigación eso siempre suma además vas a tener alertas para comprar y vender NFTs vas a tener trackers de estadísticas vas a tener un calendario automatizado de lanzamiento de NFTs que te va a permitir ver cuáles son los próximos lanzamientos de NFTs que pueden ser interesantes obviamente van a haber eventos en real life algo que prometen un montón de colecciones merchandising y aparentemente algunas cosas más una cosa que me parece muy interesante de este tipo de proyectos es que los fundadores obviamente están completamente doxeados es gente pública así que hay menos incentivo para fugarse con el dinero de los inversores para hacer un rack pool creo que son proyectos que son más seguros para invertir además al ser influencers ellos mismos pueden hacer correr la voz de su proyecto y bueno, y eso puede hacer que los precios suban ¿Cuál va a ser la cantidad de NFTs de esta colección? bueno, van a ser 5.000 pero hicieron algo muy interesante y es que lanzaron 500 NFTs de esto que se llama Generación 0 que son estos Experiment Hearts son estos corazones que tuvieron un precio de mint que creo que fue de más o menos 1.5 solanas y que en este momento están a casi 4.7 solanas o sea que quienes compraron estos corazones ya están teniendo una muy interesante ganancia quienes tengan estos corazones van a poder hacer mint de un Experiment obviamente más adelante pero bueno, como vemos el arte de esta colección está muy interesante y me parece que, bueno, viniendo de un YouTuber reconocido con un montón de seguidores y que se dedica justamente a hacer reviews de NFTs podemos esperar un proyecto que me parece que por lo menos va a ser un proyecto de calidad de vuelta, esto no es asesoría financiera siempre investiga por tus propios medios pero Experiment tiene cosas que me gustan si te querés ganar tu lugar en el Whitelist de Experiments anda a las redes sociales interactúa con ellos te dejo los links abajo porque, bueno, cuanto más interactúes o cuanto más trates de ser parte de este proyecto más chances vas a tener de ganarte un Whitelist y bueno, vale la pena bueno, estoy editando el video que estás viendo ahí va, estoy en foco bueno, hago esta pequeña pausa para pedirte que si te está sirviendo la información que estás viendo le des me gusta al video ayuda un montón al canal y acordate de suscribirte para seguir viendo más videos sobre cripto y NFTs nada más seguimos con el video y bueno, vamos con el siguiente proyecto que es muy interesante se llama Crypto Space y Crypto Space es nada más y nada menos que la resurrección de un antiguo proyecto de PFPs es un proyecto que es anterior a los Crypto Punks y los Crypto Punks por si no lo sabés son estos NFTs de arte pixelar que valen cientos de miles de dólares y que es una de las colecciones consideradas como originarias pues bien los Crypto Faces son anteriores a los Crypto Punks es este proyecto que te permitía generar avatares o caras y fue lejos uno de los primeros intentos de hacer NFTs de fotos de perfil bueno, este proyecto está volviendo a la vida de la mano de la gente de Truth Labs acá vemos el posteo en Medium de Alex Tau te lo voy a dejar vinculado abajo por si lo querés leer pero bueno, la gente de Truth Labs son nada más y nada menos que los creadores de Hobbling Town así que me parece que la vuelta de este proyecto puede ser algo muy interesante hay obviamente un sitio de pre-mint que te dejo vinculado acá abajo donde vos te podés anotar en el sorteo para poder hacer mint de uno de estos NFTs la cantidad total de estos NFTs va a ser de 10.000 NFTs y se van a entregar de forma gratuita lo único que vas a tener que hacer es pagar el costo del gas el costo de la transacción en la red de Ethereum bueno, muy bien, vamos con el siguiente proyecto que es KPR y necesito que prestes atención a lo que es este website porque es una cosa de locos la interacción que tiene este sitio web por favor anda y míralo está el link abajo cada vez que escroleas va cambiando se va transformándose tenés un montón de funcionalidades increíbles fluye muy bien y bueno, tiene un diseño que está realmente muy bueno junto con el de Critters que te mencioné antes este sitio me encanta este sitio es mucho más complejo o sea, es un desarrollo que realmente hacer algo así cuesta mucho trabajo y mucho dinero es una muy buena señal para el proyecto que haya una inversión previa bueno, ¿qué es este proyecto de KPR? KPR viene a ser por Keep, Protect y Reimagine bueno, es un proyecto de Storytelling de vuelta lo que estábamos hablando el meta del momento el Storytelling ¿qué promete esta gente? promete el desarrollo de una historia que se va a desarrollar a través de 10.000 NFTs es una colección de 10.000 avatares únicos generados a través de 400 elementos todos diseñados a mano todos dibujados a mano y van a narrar una historia que va a ser virtual y también en la vida real están diciendo que van a combinar ambas cosas y que van a desarrollar también algo nunca visto en los medios así que bueno, prometen un nuevo nivel de Storytelling bueno, ¿y quién es el equipo que está detrás de este proyecto? bueno, hay un montón de gente pero uno de los cofundadores de este proyecto es el ex líder de producto de TreasureDAO y TreasureDAO es una organización descentralizada muy importante seguramente habrás escuchado hablar o capaz que no, del token Magic y de los Molbrains y de un montón de cosas más bueno, todo eso es parte de TreasureDAO y que bueno, que uno de los fundadores o cofundadores de este proyecto haya sido parte de TreasureDAO para mí es una muy buena señal y bueno, en este momento KPR tiene a 25.000 seguidores en Twitter y de esos 25.000 seguidores vamos a ver que hay un montón de influencers del espacio está Wargona Make It Media que nuclea a un montón de influencers muy grandes del área de, sobre todo, de Ethereum está RealDeCrypto, está Ragnar, está Kosherplug, está Giancarlo Giancarlo es un YouTuber excepcional de NFTs sobre todo en la parte de Ethereum todos los influencers grandes están siguiendo a este proyecto así que bueno, te recomiendo que sigas de cerca a KPR y bueno, vamos con el siguiente proyecto que es el Free Mint que te había prometido y es esta colección se llama BB y ¿qué es BB? bueno, es una colección de PFPs es una colección de NFTs que se van a entregar de forma gratuita es un Free Mint lo único que tienes que pagar es el costo del gas el costo de la transacción recordatorio siempre por favor cuando participes de Free Mint o de cualquier Mint en general trata de usar una Burner Wallet una billetera descartable no uses tu billetera primaria tu billetera donde tenés tus criptos y tus NFTs ahí por un tema de seguridad pero bueno, este proyecto no parece ser malintencionado para nada pero uno nunca sabe ¿cuál es la particularidad? bueno, estos NFTs van a ser CCO o mejor dicho CC0 eso quiere decir que los derechos de imagen de estos NFTs están completamente liberados y que cualquiera puede utilizar la imagen de estos NFTs para hacer las creaciones que uno quiera ¿qué es lo que es interesante de este proyecto? bueno, para empezar está conectado a un canal de YouTube de este artista coreano que tiene prácticamente un millón de seguidores son videos musicales y acá vamos a tener un poco una idea del arte que puede llegar a tener este proyecto es un NFT gratis lo único que tenés que hacer es ir a la cuenta de Twitter del proyecto y como dicen ellos shows on love o sea, anda, habla con ellos repostea, mostra interés y te vas a conseguir un lugar en el whitelist y de vuelta ¿qué riesgo puede haber si el NFT es gratuito? es una jugada que te cuesta solo la transacción del gas no perdés nada bueno, y el siguiente y último proyecto tiene esta dinámica de slot para ganar mint que es muy interesante que está muy buena que se llama Super Cute World y bueno, es esta colección de NFTs que te deja tirar este slot para poder ganarte tu whitelist tenés una chance en 250 de ganarte un whitelist automático lo único que tenés que hacer es conectar tu billetera al sitio y hacer una tirada del slot algo muy inteligente es que después de hacer esa tirada si además los seguís en Twitter te dan dos tiradas adicionales y si les das tu dirección de mail te dan dos tiradas más recordá usar una Bernard Wallet pero de todas maneras si miramos la página de Instagram de Super Cute World vamos a ver que es una empresa que ya está instalada que se dedica a fabricar juguetes y que también produce NFTs que están realmente muy buenos acá vemos algunos de los NFTs que hace uno de los artistas a cargo de este proyecto este artista se llama Luis Albornoz y está totalmente doxeado y la otra persona que está a cargo de este proyecto es Arroba Karen Color también otra artista que está totalmente doxeada que es totalmente pública es gente que es de habla hispana ella es de México y él asumo que también es de México no veo acá en su perfil de Instagram de donde es veo que tienen una capacidad artística muy buena así que bueno me imagino que va a haber merchandising me imagino que va a haber producción de muñecos de vinilo y también producción de peluches bueno nada me parece que está interesante que está bueno y no te cuesta nada darte una vuelta y probar unas tiradas en el slot a ver si te ganás un lugar en el whitelist además si son artistas latinos mucho mejor bueno llegamos al final de un nuevo video espero que te haya servido espero que te haya agregado valor espero que te haya gustado si te sirvió de algo el video dale me gusta así YouTube se lo muestra a más gente ayuda un montón al canal cada me gusta hace que YouTube le muestre el video a más personas así que bueno dale no cuesta nada es un click y si querés armar sobre cripto y NFT en español y te parece que este canal te puede ayudar te invito a que te suscribas está el botón al lado del botón de like tienes el botón de suscribirse hacerle click y suscríbete porque subo videos todas las semanas en arroba archivo NFT en el resto de mis redes subo contenido todos los días y no tengo más nada nos vemos en el próximo chau Chau Chau